El partido de hoy ante Independiente Santa Fe, ante Envigado, el profesor Huber Boder. Muy buenos días, profesor Huber Boder. ¿Qué tal lo ha recibido la mañana del día de hoy? Muy buenos días y la mañana espectacular. La mañana espectacular. Es un lindo día, es un día lleno de bendiciones y vamos a disfrutarlo. Que no llueva hoy en el partido. No va a llover. Listo, profe. Profe, ¿qué ha analizado Envigado? Un equipo que viene en los últimos 20 partidos, solo ha ganado uno. Va último en la tabla. La necesidad de Independiente Santa Fe de sacar los tres puntos y dejar al hincha tranquilo de cara a esta seguidilla de partidos importantes que se viene. Junior, América, Millonarios, Pereira por Copa. No, de Envigado, pues uno ya siempre tiene mucha información de los equipos, sobre todo ahorita que están los profes Morosco al frente. Y vemos que es un equipo que a pesar que no ha sumado mucho, es un equipo complejo porque siempre te está enredando partidos. Un equipo dinámico. Aquí hay que darle, sacó el partido desde el último minuto. Entonces es un equipo donde tú no te puedes confiar. Un equipo que tiene que salir del minuto uno hasta el último, con la misma intensidad, con la propuesta intacta. Y hay que darle, hay que darle todo el tiempo. Ojalá puedes hacer la mayor cantidad de doles posible, pero es un equipo que complica. Y bueno, nosotros ya lo hemos analizado, hemos trabajado la idea que queremos en el día de hoy, que Dios permita hoy salga todo bien. Profe, varias bajas para el partido de hoy. Muchas críticas después del último ante Unión Magdalena, que por qué rotó tanto la nómina. ¿Qué explicación hay ante eso? Y no va a estar Hugo Rodallega. Hombre, miren, nosotros somos los que estamos acá y sabemos cómo vamos. Nosotros el miércoles tuvimos un partido con Cali donde el equipo hizo un esfuerzo enorme. Esto se fue hasta los penaltis. Tenemos jugadores que no son tan niños, tan jóvenes y que hay que manejarle las cargas. Y miren lo que pasó. Yo llevé a los que iniciaron en Cali, los llevé en el banco, sabiendo de que la verdad necesitaba que jugaran entre 20 minutos máximo. Pero la necesidad, si vimos todo lo accidentado que fue el primer tiempo, me obliga a hacer las variantes y a darle mucho más tiempo. Y ahí ya tengo un soldado caído que es Rodallega, un hombre fundamental. Rodallega estaba para jugar 15, 20 minutos máximo. Ese era mi plan. Pero al ver que en el terreno de juego no se desarrolló como se quería, se modifica, se toman las decisiones necesarias. Y gracias a Dios salvamos un partido que estaba en el fondo. Pero pierdo un jugador importante como Rodallega. Sí, profe, profe. Usted tiene un admirador en el estudio y ahora va el Carlitos Alemán. Puede preguntarle al profesor Uber Boder, que es todo suyo. Grande, Carlitos. Profe, no, primero que todo hay que decir que estamos subidos en el Uber. No sé si lo vio, estábamos ahí pilotando la nave al lado suyo en el Uber Red que tenemos para este semestre. Que esperamos que llegue fielmente a su camino. Profe, con los buenos días. Le quiero preguntar si Santa Fe o usted tiene presupuestado en esta ventana de jugadores libres. A lo mejor traer un hombre más para acompañar a Dita, para acompañar a Jason Moreno en la parte de delantera. Teniendo en cuenta lo de Rodallega que puede ser un mes. ¿No? Carlos, sí, Carlos, mira, buenos días, saludo especial. Efectivamente hay una necesidad. ¿Qué es lo que sí me preocupa? Me preocupa que en el mercado no vemos jugadores que estén en las mejores condiciones y que lo que hay que traer también va a tomar un tiempo de adaptación. Son jugadores que no vienen con un gran rendimiento, no vienen con un presente que digamos es la solución. Pero lo estamos analizando. Es necesario, se necesita otro delantero. Eso lo veníamos hablando hace mucho rato. Y hoy se ve más que nunca por lo de Rodallega. Pero sí lo estamos analizando. Bueno. Profe, hola, un abrazo. El hincha, el hincha, el hincha de Samo o yo, no sé. Tranquila, Lili, total. Sigue, sigue. Son las 9 y 23. Digo, profe, hola. Creo que de esto hablamos cuando en esa primera charla que tuvimos y es que el hincha siempre pues tiene como referencia que hizo el vecino y el vecino el semestre pasado logró el título. Y el hincha quiere que llegue el profe Boder y que esto se empiece a resolver rápido, que el equipo juegue bien, que el equipo gane, que el equipo suma de visitante. Y pues esto es un tema de tiempo, ¿no? ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo siente usted que va ese proceso? ¿Cuándo va? Todo necesita, los procesos necesitan tiempo, ¿sí? ¿Cuánto necesita más este independiente Santa Fe para empezar a convencer? Porque aún está como ese mal primer tiempo en Santa Marta, resuelven el segundo tiempo. ¿Por qué hay que esperar hasta los minutos finales para resolver cómo ocurrió frente al calibre, a la definición desde el punto final y todo esto? ¿Y cómo es un encuentro con el hincha? ¿Qué le pide? ¿Usted sí siente que ya empieza a ver esa credibilidad que también necesita tanto el técnico y que eso es lo que se le transmite al equipo? Profe. Bueno, mira, te comento lo siguiente. Efectivamente, Santa Fe hoy no ha mantenido una regularidad en su juego. Tiene momentos buenos, otros regulares, otros no tan buenos. Y eso sé que desespera y afana al hincha, porque todo el mundo va al estadio y quiere que su equipo domine, quiere que el equipo gane sin ninguna clase de problemas y salir alegría, y salir con mucha alegría del estadio. Pero esa es la esencia del hincha y es normal, y es lo que nosotros como entrenador también queremos. Yo quiero llegar al estadio y poder sentarme y no tener que pararme en la línea, y que desarrollen el juego tal cual como yo quiero, y hacer los goles en los momentos que se tienen que hacer, y irme contento a casa. Pero a nosotros nos ha costado un poco, nos ha costado sobre todo el tema de la interpretación, que eso es fundamental en lo que nosotros queremos. Pero yo veo el equipo, yo veo lo que pasó el segundo tiempo en Santa Marta, un equipo que se hizo a la pelota, un equipo que elaboró, los goles que hicimos fueron muy buenos goles, unos goles bien elaborados, bien estructurados, y eso ya es muestra de, para mí, para mí es muestra de un avance importante. Ahora que toca, toca sostener eso. Lo que se hizo el segundo tiempo allá, traerlo aquí desde el inicio y poder sostenerlo hasta el final. Yo siento que hoy vamos a hacer un mejor partido, siento que vamos a tener un equipo que va a jugar mucho mejor, y Dios permita que seamos un equipo contundente, que podamos concretar y poner las condiciones de juego lo más temprano posible a nuestro favor. Entonces, yo no hablo de tiempo, porque eso lo va diciendo el juego. A mí me gustó el segundo tiempo, y espero que hoy se mantenga lo bueno que hicimos en el partido anterior. Profe, profe, tenemos loca la producción. Esta vez sí, profe, yo tengo una duda y es, me alegra muchísimo saludarla, además verlo en cortos, me emociono un montón, la verdad, verlo tranquilo, porque siempre está muy elegante en la raya, le quiero decir... Está como se ve en blazer y cuello tortuga. Regio, profe, siga así. Pero ahora sí, usted se imaginó que de verdad era tan brava la presión del hincha de Santa Fe, que le iba a exigir tanto, que iba a costar tanto, que iba a quejarse tanto el hincha de Independiente de Santa Fe, y sabiendo que usted, si bien pasó por el Once Caldas, tuvo una gran campaña y le fue bien, pero es la primera vez en el último tiempo que está bajo esa presión y además en la capital. Bueno, te comento, mira, yo tengo la presión normal que tenemos todos en la competencia. Cuando nosotros asumimos un compromiso, un reto, de dirigir en la liga, todos los días tienes presión. Si usted gana, tienes presión porque tienes que ser líder y no puedes perder el liderato. Si pierdes, tienes presión porque hay que ganar y hay que escalar una posición. Entonces la presión hace parte de nuestras vidas. Pues efectivamente no leo comentarios, no me voy a programas a ver qué. Y aquí si se gana, si se empata o se pierde, siempre vas a encontrar una crítica que yo no la veo mal. Las críticas dependen como tú las quieras tomar. El equipo siempre va a tener cosas buenas, siempre va a tener cosas regulares, cosas que no le agradan, porque son muchas personas que ven el fútbol y lo ven a su manera. ¿Quién me exijan? Pues yo sabía que me iban a decidir, o sé que me iban a decidir donde quiera que llegue. Cualquier equipo te va a decidir. Entonces yo sencillamente estoy enfocado hoy en mi compromiso. Quiero que mi equipo juegue como tenga que jugar, que juegue bien, que haga lo que se viene desarrollando en las sesiones de entrenamiento y ganar. Es lo que queremos. Sabemos que la victoria es lo que agrada a todos y a nosotros y es lo que nos sostiene a nosotros como tal. Pero estoy tranquilo, estoy tranquilo y estoy seguro que sé en el camino que voy y en el periodo en que estamos y sé que pronto vamos a tener al equipo jugando como nosotros. Queremos que ustedes vean al equipo. Ya pues un equipo con mucha solidez y bueno, ganando sus partidos y buscando la forma de dominar al rival. Sí señor. Profesor, con los buenos días. Quiero preguntarle desde el punto de vista del juego, de su idea y de su metodología, ¿qué es lo que más lo ocupa? Pensando en lo que tiene que ver con tanta competencia como marcaba Andrea, con la presión de Bogotá, con tanto futbolista nuevo, con tanto cambio en la plantilla, particularmente en el juego, en la idea de Boder, ¿qué es lo que más lo ocupa hoy en día? Pensando en corregir para que impacte positivamente en el equipo. Sí Samuel, mira, una de las cosas de las cuales me he ocupado mucho a pesar de que poco tiempo para trabajarlo, pero soy una persona que me gusta mucho la iniciación, la elaboración y eso me ha costado. De alguna manera me ha tocado modificar un poco mis ideas porque yo también tengo que adaptarme a lo que tengo, al material humano que tengo y a sus características. Entonces, es muy difícil ver hoy a un Santa Fe que juegue como los últimos equipos que he tenido. Sí, todavía es muy difícil porque cuesta, cuesta la iniciación, cuesta un poco la posesión de la pelota. estamos en el tema de lo que es el posicionamiento para tener una mejor posesión. Entonces, estamos todavía en eso. Entonces, si la interpretación, si los intérpretes les cuesta un poco, pues, me toca tener a mí, me toca tener un poco de paciencia y ir modificando algunas situaciones donde mis jugadores se puedan sentir mucho más cómodos y encontrar la forma de este equipo. Que este equipo encuentre una forma que se tenga que ir derecho. no puedo compararlo con nadie. Nosotros tenemos que encontrar esa forma. Yo creo que la estamos encontrando. Lo último que vimos en el segundo tiempo que se vio en Santa Marta fue una muestra buena, me parece a mí, muy respetuosamente. Me parece que fue una buena muestra y espero y aspiro de que hoy iniciemos desde ahí. Que esa sea la base de todo y que podamos sostener esas formas hasta el final del juego. Profesor, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Yo quiero unirme a la pregunta de Carlos Alemán y quisiera preguntarle por tal vez algunos nombres que usted tenga en el radar. Se hablaba de la posibilidad de Mauro Zárate, este atacante de 36 años argentino con un recorrido interesante, pero también se hablaba de la imposibilidad de llegar al fútbol colombiano. Tal vez usted tiene en planes algunos delanteros, se ha hecho acercamientos, llamadas, ha tenido en los planes a algunos jugadores para que lleguen a reforzar esta línea en Independiente Santa Fe. Sí estamos evaluando, no hemos llamado, no hemos hablado con nadie, pero sí estamos evaluando qué jugador puede llegar y que no esté tan lejos de lo que nosotros necesitamos. Como cuerpo técnico sí estamos evaluando y ya nos tendremos que sentar con el presidente y socializar el tema, pero no hemos llamado a nadie, no hemos hecho contacto con ninguno en este momento. Profe, hemos hablado mucho de lo deportivo y lo familiar, cómo está su familia, cómo está todo su entorno que lo rodea de cara a estos compromisos tan complicados. No, la familia bien, como siempre, apoyándonos, siempre en oración y con la mejor energía, dándome a mí la tranquilidad y la seguridad de que las cosas van a salir bien y que esto suele suceder en el fútbol. Todos lo hemos vivido en momentos regulares y hay un momento o hay un punto de quiebre donde ya tú de ahí empiezas a despegar y como lo decía hace un momento es acomodarnos a una forma y irnos derecho con esa idea y yo creo que Santa Fe está cerca de conseguirlo. Listo, profe, nuevamente su admirador en estudio. Tranquilo, Iván. Pregúntale, pregúntale que dice el profe de su rival en Copa que es el Deportivo pero antes de eso porque esa pregunta sugería de Lía pero yo tengo otra que tiene que ver con muchas novedades de la nómina de convocados para hoy, pero hoy vuelve bueno, llega Garavito que no había podido tenerlo ¿qué le puede dar Garavito? sobre todo imagino que por el costado izquierdo ¿qué ha pasado con Dairon? no sé si ¿cómo sigue José Aja? ya está recuperado ya podría jugar el tema de Davinson que es un volante nuevo y también Holman McCorn que estoy buscando ahí algunas variantes sobre todo para buscar ese once que no sé si ya lo tiene muy listo para no solo este partido sino para lo que se viene para consolidar una nómina Bueno, mira, te comento Aja ya está bien Aja ha estado ya en las últimas dos convocatorias después está Garavito Mateo tuvo una lesión que duró un tiempo ya está en buenas condiciones ante la ausencia de Mosquera por una inflamación que tiene en un ojo y la expulsión de Delgado Mateo ya hoy inicia como como titular lo va a hacer por el perfil izquierdo es un gol que lo ha hecho ya en pasto varias veces lo ha jugado no desconoce el perfil y es un lateral natural después en la primera línea llega este muchacho Ibarra es un muchacho que encontré aquí un muchacho joven de una gran condición de una gran capacidad y así como ya le he dado oportunidad a algunos jugadores con un gran recorrido y por ahí no he encontrado lo que quiero este muchacho siento que tiene la capacidad para jugar para jugar y para hacer lo que lo que nos pueda acercar a tener un buen juego entonces confío plenamente en él y hoy va a estar como alternativa después está el muchacho McCorny ante la ausencia de Hugo y de Dita por una carga que tiene en su pierna viene este muchacho sub 20 por ahí viene ahorita de un microciclo de selección Colombia es un pelado que viene trabajando con nosotros y que tiene una gran capacidad una muy buena condición es nativo y yo considero que nos va a ayudar yo considero que puede rematar bien el juego las variantes se dan por la lesión de Harold por la lesión de Rodallega y buscando nosotros esas alternativas que nos ayuden a mejorar en el juego y lo otro era Deportivo Pereira profe viene en su momento mágico hoy Copa Libertadores se enfrentan con ellos en Copa Pereira está haciendo algo que nos agrada a todos como colombianos como colega está haciendo una presentación espectacular en la Copa Libertadores y nos toca en Copa nos toca en Copa vamos a enfrentarlo de la mejor manera con el mejor nivel que nosotros podamos tener y deseándoles los mejores éxitos a ellos que puedan pasar esta fase profe que responsabilidad está esa Copa da Copa Torneo Internacional el hincha independiente Santa Fe quiere estar en los dos frentes en liga en Copa luchando por esos puestos importantes en el fútbol profesional colombiano y que hace rato independiente Santa Fe necesita estar ahí nosotros vamos a pelearla nosotros vamos a competir cada partido no vamos a guardarnos nada vamos a competir queremos pasar a la siguiente fase y haremos lo humanamente posible por conseguirlo estamos trabajando para ello y bueno ya las decisiones que tengamos que tomar en su momento deben ser las que sean favorables para el equipo la nómina que podamos tener porque se nos viene una seguidilla de partidos donde de más que vamos a tener que echar mano de muchos jugadores que por ahí no vienen actuando mucho hablando de esa seguidilla de partidos no es por presionarlo profe ya cerquita el clásico se habla mucho con el profesor Alberto Camero como se está manejando ese ambiente la hinchada exige ganar un clásico hace bastantes partidos el equipo no lo gana pues mira me repito a mí eso no me presiona al contrario me motiva para mí es muy motivante vivir la experiencia hoy en la capital del clásico capitalino pero todo tiene su momento y yo me ocuparé de eso en su momento hoy me ocupo de Envigado me ocupo del fin de semana que viene con América pero va a ser un lindo día va a ser yo lo visualizo y sé que va a ser algo espectacular y Santa Fe poco a poco va consiguiendo cosas antes del partido con Santa Marta eran 12 fechas que no se ganaba o no se sumaba de visitante ya ya le paramos un poquito el tema y así poco a poco ir avanzando las cosas no se hacen de la noche a la mañana esto no es de llegar con una varita mágica como se dice y cambiarla no todo va paso a paso y y Santa Fe los jugadores cuerpo técnico ha tenido han tenido la paciencia les gusta el proyecto yo siento un equipo que quiere y eso para mí es fundamental entonces eso es lo que a mí me da tranquilidad o la seguridad de seguir trabajando y siempre soñando en que las cosas se pueden mejorar en el día de hoy Profe muchísimas gracias que pena estuvo bastante solicitado en el estudio todo el mundo lo preguntó Carlitos Alemán dos veces pan suyo compañeros y televidentes Independiente Santa Fe hoy a las 6 y 15 enfrenta Envigado un partido bastante importante tres puntos de oro para el conjunto capitalino que busca estar en la parte atrás de la tabla de posiciones ir encaminando